Al viajar por Aeroméxico, contribuyes a detener el cambio climático. Con el programa Vuela Verde, juntos ayudamos a disminuir la huella ambiental. La gran mayoría de los medios de transporte modernos utilizan combustibles fósiles. Estos combustibles dejan un rastro en los cielos, el bióxido de carbono. El CO2 es invisible, pero a medida que se acumula en la atmósfera, va atrapando el calor del sol, haciendo que el clima de todo el planeta cambie. Estos cambios en el clima intensifican la fuerza y frecuencia de sequías, incendios, huracanes e inundaciones, amenazando la calidad de vida de todos los humanos. Afortunadamente, hay muchas soluciones. Una de las más importantes es conservar los ecosistemas y áreas naturales, como bosques y selvas, que se encargan de capturar y retener el CO2 que emitimos. Al comprar tu boleto con Aeroméxico, puedes contribuir a conservar la selva maya y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Participa en el programa Vuela Verde, donando 55 pesos por viaje. Estos recursos los utilizaremos para desarrollar proyectos ecológicos con las comunidades que les permitan conservar sus recursos naturales y no depender de la deforestación para sobrevivir. La selva maya es uno de los pulmones más importantes de México. Con tu aportación, podremos ayudar a conservarla y así seguirá captando el CO2 de la atmósfera y transformándolo en oxígeno limpio. Si te gusten, desvamos. Agregamos tareas y seleccionando la parte de la atmósfera.